La misión tiene motivos razonables para creer que los demás mecanismos de represión documentados en el capítulo 4 de este informe contribuyen a la política del Estado de silenciar, desalentar y sofrocar la oposición real o percibida al gobierno del presidente Maduro. Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tales. Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Por un lado, durante el período anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas en mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso, por parte del Estado, de tácticas coercitivas más suaves, aunque presentes anteriormente, se ha vuelto más recurrente en los últimos años. El uso, por parte del Estado, de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo debido, en parte, al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros que el gobierno puede activar o desactivar a voluntad, como así lo ha hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.